Un divorcio complicado, la muerte de varios miembros de la familia y amigos, y supuestas acusaciones de abuso, Sofía Bush no la ha tenido fácil. Sofía Bush es probablemente más conocida por interpretar a Brooke Davis en One Tree Hill, pero el muy querido drama adolescente escondía un lado oscuro. A raíz del movimiento Me Too, Bush junto con otras 17 mujeres que trabajaron en la serie acusaron al director de la serie, Mark Schwarm, de conducta sexual inapropiada. Según Variety, las 18 mujeres alegaron que Schwarm cometió abusos psicológicos y emocionales que se manifestaron en TEPT en algunas de las acusadoras. También se les advirtió que no debían hablar y se les dijo que hacerlo les costaría el puesto de trabajo a muchas personas. Durante una aparición en el programa Pretty Big Deal with Ashley, Graham Bush reveló que la presionaron para que filmara escenas en las que debía usar lencería, explicando, Recuerdo que mi jefe seguía escribiendo escenas para que estuviera en ropa interior, y yo decía, no voy a hacer esto. Esto es inapropiado. No creo que esto sea lo que deberíamos enseñar a hacer a las chicas de 16 años. Recuerdo que me apareció en el próximo episodio en una turtleneck, solo para ser espiritual. Además, durante una aparición en Radio Andy, Bush alegó que había bofetuado a Schwarm por haberle manoseado las nalgas. En declaraciones a The Guardian, la estrella de Good Sam dijo que esperaba que contar su historia animara a otras mujeres a hablar. Como dijo a Insider, también ha reivindicado su trauma de One Tree Hill gracias a haber mantenido la amistad con las coprotagonistas Hilary Barton y Bethany Joy Lenz, con las que inició el podcast Drama Queens. En el 2005, Sofía Bush se casó con su compañero de reparto en One Tree Hill, Chad Michael Murray. En ese momento, ella tenía solo 22 años, pero solo un año después la pareja se separó. Una persona con información privilegiada dijo a People, Sofía llegó al compromiso creyendo en la santidad del matrimonio, y Chad simplemente no compartía esa visión. Durante una aparición en Radio Andy, Bush confesó que en realidad no quería casarse a una edad tan temprana. También reveló que se sintió presionada por los ejecutivos de One Tree Hill diciendo, ¿Cuál es la lucha? Cuando tienes jefes que te dicen que eres la única persona que consigue que una persona llegue al trabajo a tiempo y que 200 personas puedan ver a sus hijos por la noche o no, dependiendo de que comencemos en horario. Más tarde, Murray tachó las afirmaciones de Bush de Ridículas en una declaración a U.S. Weekly. El divorcio fue especialmente difícil para Bush porque los guionistas de One Tree Hill supuestamente explotaron la ruptura de la pareja para conseguir audiencia y dramatismo. Ella explicó a Armchair Expert que, Fueron muy inapropiados con los dos al respecto. Hicieron anuncios de televisión sobre el tema, fue realmente feo. En el 2011, la nación se vio sacudida por el intento de asesinato de la congresista Gabrielle Heffords, cuando un hombre armado se lanzó a disparar a las puertas de un supermercado en Tucson, en Arizona, según CNN. Aunque Heffords sobrevivió a un disparo en la cabeza, seis personas murieron, entre ellas la prima de nueve años de Sofía Bush, Christina Taylor Greene, la víctima más joven del ataque, según The New York Times. El padre de Greene, John, dijo a Zeta Central, «Un día éramos una hermosa familia de cuatro miembros, y al día siguiente nos despertamos y éramos tres, sin ninguna preparación real, sin advertencia, sin nada. Sacude cada parte de tu vida». Aunque Bush no había conocido a su prima, estaba profundamente afectada por la pérdida, revelando en Chelsea Lately, «Tienes que aprovechar cada día y decirle a la gente que quieres que lo haces». Tras ser puesto en prisión preventiva, el asesino de Greene, Jared Lee Lofner, sonrió de forma escalofriante en el juzgado, así como para su foto policial, según ABC News. En el 2012 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sofía Bush comenzó una relación con el ingeniero de Google Dan Fredenberg en el 2013, y US Weekly informó que se unieron por su interés compartido en el activismo. Después de un año juntos, la pareja se separó, pero siguieron siendo grandes amigos, según reveló una fuente a People. Sin embargo, un año más tarde, la tragedia llegó cuando Fredenberg se vio envuelto en un terremoto de magnitud 7,8, que provocó una avalancha mientras realizaba una expedición al Monte Everest, según NBC News. Trágicamente, Fredenberg murió a la edad de 33 años. Bush escribió un desgarrador homenaje a su ex en Instagram, «Hoy me encuentro intentando recoger los pedazos de mi corazón que se han roto en fragmentos tan pequeños que probablemente nunca los encontraré todos. Hoy yo y muchos de mis seres queridos hemos perdido a un amigo increíble». La estrella de Falls Positive se sinceró sobre la pérdida en una entrevista con Health, diciendo, «Sentía que mi corazón estaba en el exterior de mi cuerpo y que todos los que se acercaban a mí me apuñalaban». Además de su calvario en el plató de One Tree Hill, Sofía Bush fue supuestamente objeto de acoso y agresión física durante el rodaje de Chicago PD. En el 2017, Deadline informó que la estrella del programa, Jason Beck, estaba siendo investigado por mala conducta en el set. Él se disculpó por ser agresivo, admitiendo que tiene un problema de ira. Sin embargo, en Instagram, Bush criticó a Beck por reducir su agresión a problemas de control de la ira, calificando su comportamiento de «mala conducta física grave». Al año siguiente, Bush reveló que tuvo dificultades durante el rodaje de Chicago PD. Sobrecargada de trabajo, se vio obligada a filmar escenas en el exterior en condiciones de frío extremo. Bush también admitió que se sentía culpable por abrirse a los abusos debido a los diversos trabajos que estaban en juego. A esto se sumó la manipulación emocional de sus jefes. Como explicó en Armchair Expert, «Si tus jefes te dicen que si provocas un alboroto le costará el trabajo a todo el mundo, te lo crees». Fue un aluvión constante de comportamientos abusivos. Cuando le dijo a su jefe que no podía tolerar más los abusos, le advirtieron que irse no era una opción, diciendo, «Quedarse era como una muerte segura. Empiezas a perder el rumbo cuando alguien te agrede en una sala llena de gente y todos miran literalmente hacia otro lado, y eres la única mujer en la sala y todos los hombres que te doblan en tamaño no hacen nada». Sofía Bush no ha ocultado su amor por los perros y ha adoptado varios cachorros de refugios de rescate. En una entrevista con Fetch en el 2015, habló con entusiasmo de sus perros Penny y Patch, diciendo, «No importa cuántos perros tengas en tu vida, tienes uno que es tu perro del alma, y para mí, ese es Patch». Desgraciadamente, solo un año después, Patch murió a los 14 años. En una sentida publicación de Instagram, Bush escribió, «Ayer me despedí de mi mejor amigo. Vi a este perro calmar a la gente, curar a la gente, ayudar a la gente y hacer que la gente riera, chillara y sonriera de felicidad. Era uno entre un millón». Lamentablemente, la pérdida no terminó ahí. En el 2019, Penny también murió a la edad de 10 años. Bush reveló en Instagram que Penny llevaba un tiempo enferma. Sin embargo, no estaba preparada para su fallecimiento. La pérdida se hizo aún más dolorosa por el hecho de que el otro perro de Bush, Griffin, luchó por salir adelante sin su madre, Penny, cerca. La estrella de Chicago Med escribió en Instagram, «Verle buscar en la casa hace que el corazón se me atasque en la garganta». Un año después de la muerte de Penny, Bush adoptó una perra llamada Maggie que, afortunadamente, proporcionó a Griffin una compañía muy necesaria. Desgraciadamente, Sophia Bush ha sido objeto de más de una inquietante interacción con un fan que intentaba invadir su privacidad. En el 2022, Bush tuvo que lidiar con la aterradora experiencia de que un fan obsesionado invadiera su espacio personal tanto en línea como en la vida real. Como informó TMZ, el fanático desarrolló una obsesión con Bush y, al parecer, comenzó a enviarle mensajes agresivos por Instagram. Posteriormente, se presentaron en la casa de Bush, donde dejaron regalos y flores, y más tarde fueron detenidos y acusados de acoso. Desgraciadamente, esta no fue la primera vez que Bush tuvo un encuentro con un acosador. En el 2014, divulgó que un fanático había comenzado a hacerse pasar por ella en Twitter. El fanático publicó más de 500 tweets preocupantes mientras se hacía pasar por la estrella de One Tree Hill, y Bush compartió docenas de capturas de pantalla de los mensajes que el impostor envió a sus fans. En un post de Instagram que ya ha sido borrado, Bush escribió, Durante los últimos meses, he sido hostigada hasta el horror por un acosador en línea. Esta persona se ha dedicado a molestar y acosar a muchos de mis seguidores también. Esto se ha ido de las manos, obsesivo, violento, ilegalmente punible. Según Page Six, Bush se puso rápidamente en contacto con la policía para tratar el asunto. Sofía Bush ha hablado abiertamente sobre la ansiedad que padece y ha declarado a Breed Blasco, La confianza es una palabra complicada. No creo que ese sea mi estado natural. Mi estado natural es estar un poco ansiosa. Tener que lidiar con la llegada del COVID-19 agravó estos problemas para Bush. En una entrevista con Tim Bogg, explicó, La experiencia del estrés y el trauma, tener amigos hospitalizados, conocer a gente a la que se le han muerto familiares, es una experiencia realmente intensa. La actriz también ha señalado que las exigencias de su profesión le hacían estar frecuentemente quemada por el trabajo, lo que no hacía más que agravar su malestar personal. Además, Bush ha sido sincera al hablar de sus problemas de autoestima, diciendo a Hill, Estamos tan condicionadas como mujeres a odiarnos a nosotras mismas todo el tiempo. Esta soy yo, me guste o no. Sofía Bush era muy amiga de su compañera de reparto en Chicago PD, Markie Post, que interpretaba a Bunny, la madre del personaje de Bush, Lindsay. En la pantalla, Lindsay y Bunny mantenían una relación tóxica marcada por el abuso de sustancias y la manipulación. Pero en la vida real, la relación de Bush y Post no podía ser más diferente que la de sus roles en la pantalla. En el 2021, Post murió de cáncer a la edad de 70 años, según Deadline. Devastada por la muerte de la actriz, Bush escribió un largo tributo a su compañera de reparto y amiga, detallando las formas en que ella cambió su vida para mejor, escribiendo en Instagram, Cuando vivía dentro de una caja que me dificultaba profundamente ser mujer, Markie entró en mi vida y me envolvió con sus brazos y ojos que disparaban tanta bondad que eran como una tormenta eléctrica en la habitación mientras me sostenía, y del mismo modo atrajo a otras mujeres a ese espacio seguro. Si tú o alguien que conoces está experimentando una crisis mental, por favor llama al teléfono de asistencia para problemas de salud mental en tu país.